...no anduvo bien en esa jornada. En tanto, el jueves, defensor goleó a River 4 a 1. Este es el primer gol, Quileli, después de gran jugada de Venancio Ramos. El segundo gol para el equipo Violeta, en una tarde de gran inspiración de gol, lo logra Darío Silva, notable y espectacular, segundo tanto en el primer tiempo, que terminó 2 a 0. En el segundo tiempo, este pase para Venancio Ramos, el pique del puntero, fue gran figura, a nota de Rambullé. El tercer gol para el equipo de defensor. Gran partido de los Violetas, Dos Santos que se escapa a Púa. Y desde afuera del área, vence por cuarta vez el arco de River Plate. Era el cuarto gol de los Violetas. Viene esta jugada. Si el resultado hubiera sido otro, de repente se hubiera protestado este penal, porque pareció que no fue dentro del área. Canovio cristaliza y el encuentro termina.